Música Bienvenidos una vez más a Ambi Beauti Si sos nueva o nuevo por acá, yo te invito a que te suscribas, a que me regales un like Y por qué no, a que me compartas dentro de tus redes sociales Como verán, este es el maquillaje que le vengo a traer en el día de hoy Es un maquillaje súper natural, con colores beige, tostadito ¿Tiene algo de otaku? No lo sé La verdad es que no lo sé, espero saber de ustedes a través de comentarios Y que me digan qué les parece este tipo de maquillaje Y si sos nueva o nuevo por acá, házmelo saber en comentarios que me va a encantar conocerte Como verán, este es el tutorial y esta es la propuesta de maquillaje para el día de hoy Y no me quiero olvidar que en comentarios les voy a estar dejando mis redes sociales Mi Facebook, mi TikTok y mi Instagram Por si me quieren seguir por esas redes sociales Y sin más que decir, vamos directo al tutorial del día de hoy Que les traigo de la mano de este súper look Que la verdad que me encantó Un look súper natural para todos los días Chicas y chicos, la verdad es que es una propuesta que está muy interesante Me gustaría conocer su opinión en comentarios Vamos directo al tutorial del día de hoy Y como siempre comenzamos con las cejitas Ustedes saben que yo utilizo el jabón de glicerina, el spooler y el fijador de maquillaje de la línea Max Para peinarme las cejitas Siempre le hago el efecto laminado Es como peinar las cejitas de manera desprolija Pero la trato de fijar lo más que puedo A veces me lleva más tiempo Otras no, en este caso no voy a mentir Me llevó un poco más de tiempo por el tema de que en Argentina está haciendo un calor desorbitante Sin decir la mitad de lo que puedo decir con la humedad O sea, la humedad supera a el calor Así que siento que estoy en el infierno todos los días Así que como verán acá estoy tratando De forzarme a empeinar mis cejitas Que por cierto me están dando un trabajo durísimo Pero bueno, ahí vamos Vamos con el primer de Revlon Es super ligero con partículas de brillo La verdad es que a mí me encanta mucho este primer Por ahora es uno de mis favoritos Lo aplico con una brocha lengua de gato Como verán Aplico una capa super suave en el cuello también Y en las orejas Y luego voy a estar humedeciendo un poquitito Mi esponja con el fijador de maquillaje Para trabajar obviamente la parte del corrector Que estoy utilizando el infalible 323 Es de alta cobertura A mí me encanta No me reseca la piel Yo tengo piel seca Y me encanta porque cuando me des con la esponjita Me queda un efecto super natural en los ojos Siempre utilizo un color clarito Para resaltar el color obviamente de las sombras Ahora lo voy a sellar con mi polvo Perdón Nude Standard De la línea Todo Moda Trabajo muchísimo Los que ya me conocen con maquillaje vegano Y ahora vamos a estar utilizando La última paleta de Todo Moda también Vamos a usar este color marroncito en los ojos A mí me encantó este color porque es super natural Es como un color piel La verdad es que me encanta muchísimo la paleta Creo que tiene vitamina E y antioxidante Casi la mayoría de las últimas paletes Tienen contenidos muy lindos Así que lo super recomiendo Que estén probando algunos de los últimos maquillajes De la línea de Todo Moda Si bien ahora salió algo de skin care Esta línea a mí me encanta Acá termino de darle un toque a los párpados Como verán es un marroncito más oscurito Puse la parte de la cuenca externa del ojo Para resaltar y hacer una mirada Como unos ojos más grandes Y una mirada más profunda Van a ver que extiendo un poquito de la cuenca De afuera del ojo hacia adentro Y trabajo también un poquito la parte de mi lagrimal Ahí van a ver como estoy trabajando La parte de los párpados Y como verán Acá está terminando de darle los últimos toques A mi párpado Trabajando la parte de la cuenca externa del ojo Con este marrón más tostadito Y ahora voy a estar trabajando La cuenca interna del ojo Que voy a estar utilizando Un color champagne metalizado Que parece blanquito No sé si lo pueden notar Con la misma paleta de Todo Moda Es una paleta como siempre digo Vegana Me encanta por la cremosidad Por lo suave que es A la hora de trabajar Y lo superpigmentada Que es también la sombra en sí Acá estamos trabajando entonces La parte de la cuenca interna del ojo En este caso yo hice esta combinación Champagne con un color piel Y un color tostadito Para agrandar un poco más mis ojos Y darle cierta profundidad Luego voy a estar aplicando El delineador de la marca EDI Que es una marca hipoalergénica Es un delineador bastante cremoso Y es un color turquesa Que la verdad me encantó Porque están saliendo nuevos delineadores Con colores más vibrantes Así que combiné un delineado turquesa Con el color champagne Y el color marrón A mí me gustó bastante el resultado Espero que me digan ustedes en comentarios Si les gustó o no Este tipo de combinación de colores La verdad es que no quedó nada mal Me parece que quedó bastante bien Sentí la mirada un poco más profunda Y quedó como un toque diferente Este maquillaje Porque podría haber usado delineador negro Y preferí el turquesa Y me encantó Es como que le di un toque A mi mirada diferente Y la verdad es que me encantó Ahora voy a humedecer un poco mi esponja Con el fijador de maquillaje Voy a estar usando como siempre Mi base favorita La infalible 220 La aplico con pequeños toquecitos No sé si no notaron que tengo dos granitos Y van a notar como esta base Realmente me la cubre a la perfección No usé corrector para tapar mis granitos Sino directamente la base Me encanta Yo tengo piel seca No me reseca la piel La verdad es que es una cobertura de alta gama Me dura todo el día Y siempre lo aplico tanto en mi cuello Como en mis orejas Y luego lo termino de sellar Ahora lo van a ver con un polvo volátil En este caso sigo usando la marca de todo moda La nude estándar Para que me dure más En este caso ahora voy a ir directamente A darle unos toques de luz A mi rostro Con una esponjita siempre húmeda Para sacar todo exceso de maquillaje Del corrector Y todo y que quede bastante bien difuminado Miren como queda mi rostro Bastante bien difuminadito Y con toques de luz Ahora sí Vamos a pasar directamente Con mi polvo infalible Que realmente me encanta Lo súper recomiendo Porque es súper ligero No es pesado Es casi invisible Y realmente como les digo Me dura el maquillaje todo el día Sin tener que retocarlo La verdad es que lo súper recomiendo Acá quito todo exceso Con una brocha grande Del polvo Que me haya quedado de más Estoy haciendo pequeñas limpiecitas Y queda súper natural el maquillaje No sé si se puede ver a través de la cámara Espero que me haga justicia a la cámara Voy a aplicar un poquito de bronzer Sobre mis mejillas Tiene algo de otaku este maquillaje Pero no mucho Y apliqué en ciertas zonas de mi rostro Para afinar un poco mi rostro Pero traté de que fuera algo sutil En este caso apliqué un poquito más de contorno Y bronzer en la parte de mejillas Y ahora voy a aplicar un poco de este rubor cremoso Que me encanta También vegano De la línea Todo Moda Me encanta porque es súper natural No es un color Bastante chillón O bastante fuerte Sino que es súper natural Y me encanta como me dejas las mejillas Acá vamos a ir directamente Con mi delineador El que uso siempre De la marca Mia Color Es súper cremoso Y además es súper económico Esta marca La pueden conseguir En las perfumerías pigmentos Para los que están en Argentina Esta línea es Mia Colors No sé si en el extranjero Existirá esta línea Pero voy compartiendo un poco De lo que hay en Argentina Acá delineo Trato de agrandar un poco mis labios Porque tengo los labios súper finos Y quiero que se vean grandes y carnosos Así que siempre delineo Un poco más debajo De mi labio inferior Y un poco más arriba De mi labio superior Para que se vean súper grandes mis labios Como les digo Y que parezcan carnosos Después mezclo con un color súper natural También estoy usando un labial cremoso Vegano, humectante Me encanta bastante Porque es muy lindo También es de la línea todo moda No me quiero olvidar de decirlo Es un color como Un color piel Muy piel Y miren como quedan mis labios Como toque final Van a notar que le pongo un poco En los costaditos de marroncito De mis labios Como que hago una combinación de colores Y aplico ahora un bálsamo Ya como verán Este es el resultado De este maquillaje Solamente le falta un toque Como siempre Siempre le agrego una peluca A cada maquillaje Espero que les haya gustado Espero que me digan En comentarios Si les gustó o no Este maquillaje Acá le estoy dando Los últimos toques A mi maquillaje Que es un poco De afinar mi nariz Y la parte De mi tabique Este es el resultado Que les vengo a proponer En el día de hoy Para este tutorial Espero que les haya gustado Espero que me sigan Acompañando hasta acá Y si sos nueva o nuevo Por acá me va a encantar Conocerte a través De comentarios Como verán Ahí ya son los últimos Retoques de este maquillaje La verdad Me encantó Y espero que les haya gustado A ustedes también Y que me hayan acompañado Y me sigan acompañando Hasta el final Acá solamente Le estoy dando Los últimos toques Que son Este toques De iluminador Utilizo también Un delineador Vegano De la línea Violet Y el iluminador De Anastasia Berber y Gil Que a mi me encanta Un color champagne Así que bueno Estoy contenta Con el resultado Espero que ustedes Están bien Muchísimas gracias Siempre por acompañarme Gracias por esos likes Y por compartirme Dentro de sus redes sociales Y como verán Hemos terminado Este maquillaje Este es el resultado final Espero que les haya gustado Espero que me hayan acompañado Hasta aquí Hasta el final Y no se olviden De regalarme Un like Y si sos nueva O nuevo por acá Me va a encantar Conocerte A través de comentarios Que me digas De donde me estás mirando Como verán La verdad es que me encantó El resultado De este maquillaje Así que Espero que ustedes Me hagan saber Si les gustó O no les gustó Que les pareció La propuesta De este maquillaje Y muchísimas gracias A todos los haters Que siempre me dejan Comentarios No tan agradables Pero para mí Es súper buenísimo Porque me ayudan A hacerme viral Y sin tanto que decir Nos vemos Hasta la próxima Muchísimos besos Y la mejor de los días La mejor de las semanas Las tardes Las noches De las mañanas Nos vemos Hasta la próxima